Música Le tenemos que dar la bienvenida oficial a Juan Pedro Larraburu, que ya está aquí para hablar de el tránsito, de la ONG Tránsito Entre Todos, que recién compartíamos la apertura. Así que, Juan Pedro, ¿cómo estás? Qué elegante que estás hoy. Y porque todos me dicen que al lado de la chica me tengo que poner elegante, entonces... Son los comentarios posteriores, viste que los hombres a veces... La mujer te dice, las mujeres te dicen. Los hombres somos más chicaneros, siempre nos ponemos algo, pongo algo, subo algo y me agregue, pa, pa, me cargan. Las mujeres no te dicen, tenés que ir elegante para estar al lado de la chica. Ahí está, mirá, muy bien, muy bien las chicas. Bueno, el tema de hoy que tiene que ver con el tránsito, el tránsito y los hijos, nuestros niños, nuestros maestros. Sí, absolutamente, justo a vos te pasó algo también que uno se pone mal con los hijos y digo, cuidar a nuestros hijos en el tránsito es nuestro tesoro más preciado, lo que tenemos nuestros hijos, todos los que somos papás. Y ya hemos hablado de algunas veces, pero hoy nos han sucedido un montón de cosas, estos días con niños en accidentes en el país, aquí, y ha sucedido también algunos casos de... Hoy mezclamos todos con el coronavirus, ¿no? Porque realmente va todo para ese lado. Y me parece que tenemos que prestar atención en dos o tres cosas fundamentales en lo que tiene que ver con cuidar a nuestros hijos en la mayor causa de muerte que tienen los niños en el país. Entonces me parece que a veces pasamos de alto lo que sucede en el tránsito y hoy lo traje a colación nuevamente porque es importantísimo saber que estamos matando a nuestros niños en el tránsito. Cada año mueven en la Argentina 500 niños en un accidente de tránsito. Entonces, hoy en donde estamos cuidándonos mucho, me parece que seguimos descuidando, y a esto lo digo porque lo vi en Tandil en estos días, un par de accidentes con niños, he visto nuevamente papás con el niño en la falda. ¿Manejando? ¿Manejando? Pensé que eso ya no se veía más. Vi, me llamó la atención y por eso volví a este tema que ya lo habíamos hablado y vamos a tener un día especial de sillita, de sistema de SRI, sistema de retención infantil, con una sillita en vivo acá y tratando de explicarla cómo se usa y cómo debe colocarse. Pero me llamó la atención esto, entonces yo dije, aprovechémoslo, ¿por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, todos los días siempre alguien escribe y sabe que estamos acá y comenta lo que nosotros venimos haciendo. Entonces me pareció fundamental porque en el fondo hasta me sorprendió esto que vos decís, Cecilia. Yo creí que no se veía. Porque a ver, somos de una, por lo menos yo hablo por mí, de una generación donde nosotros viajábamos en la luneta. No, no nos poníamos cinturón, no sé si había, ni siquiera lo recuerdo. No, capaz que no. Íbamos todos adelante, los chicos íbamos adelante, por ahí la mamá iba atrás armando el sanguchito. Estas cosas que pensé que ya se habían superado muchas veces. No, me llamó la atención de verlo aquí en nuestra ciudad y también en la misma situación vi también un nenito de 4 o 5 años paradito en el torpedo apenas asomando. Entonces me pareció justo volver sobre un tema muy recorrente y justamente hoy, en este momento vos, hace un ratito, uno se sale de sí cuando le pasan cosas a nuestros hijos. Entonces me pareció buenísimo recordarlo nuevamente, que los niños deben ir atrás. La Agencia Nacional de Seguridad Vial dice que aquellos niños, es medio gris la situación porque a veces dice hasta 1,50 deben ir en una cita de retención infantil. Hay muchas damas y demás que no miden un metro con cincuenta o están ahí. Nadie va a llevar a la esposa atrás. Entonces digo, la altura es algo bastante relativo en lo que pueda llegar a ser. Pero digo, recordemos eso, recordemos que los niños deben ir en su sillita. Cuando alguien tiene un niño y desde el vamos le incorpora que él debe ir en esa sillita atrás. ¿Un metro cincuenta en una sillita? Estoy pensando, ¿no es muy grande? Hay varias sillas. Las sillas van cambiando de medida. No es que la misma silla que yo le compre al bebé la tengo hasta los 6 años. ¿Unos cincuenta? Es una discusión muy amplia que siempre hay. A ver, a partir de qué edad yo lo puedo llevar adelante, de una edad y un peso, 12. Bueno, hay chicos de 12 con un metro cincuenta. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo llevo adelante o lo llevo así? Y bueno, ahí está el gris. Siempre hay un híbrido. Siempre hay un gris. Los chicos lo saben lo de la edad porque te recuerdan. Te dicen, mamá ya tengo 13, puedo ir adelante. O sea, los chicos saben el tema de la edad. Absolutamente que lo saben. Lo estudian, por suerte, en la escuela. Nosotros nos encargamos de deseducarlos, por decir la palabra, ¿no? Para enseñarles a qué tienen que hacer y qué no hacer. Digo, van atrás, van en la silla. Y me tomé de buscar un par de situaciones para por qué tienen que ir en la silla atrás. Cuando el niño es pequeño, lactante, hasta los 3, 4 años, ir en una sillita reduce en un 71% la posibilidad de muerte o golpes graves en un accidente de tránsito. Y cuando es un poquito más grande, hasta un 50%. Entonces, digo, la importancia de la silla es fundamental. A veces hay unos nuevos que se llaman unos arneses que son complicadísimos para ponerlos. Acá en Tandil no se usan mucho, no he visto mucho, que tienen que ver con solamente un asientito medio casero que se hace. Digo, hay que tener mucho cuidado si eso está o no homologado, si ese cinturón aprieta bien a los niños porque termina usando el cinturón del auto. Digo, esas cosas realmente tengamos mucho cuidado porque en definitiva después, cuando sucede algo, sirven para poco y nada. Yo he visto mucho últimamente la mamá atrás con la sillita del bebé al revés. Sí, está bien. Está bien. La sillita va al revés, el niño va de espaldas, eso es lo que se recomienda. Es lo que recomiendan la mayoría o casi todas las páginas donde uno puede ir viendo los sistemas de retención infantil. Y en muchos casos donde papá y mamá van en el auto, es muy importante también esto, que la mamá o el papá, quien sea el que no maneja, vaya atrás. Vaya atrás. Está buenísima la pregunta y en definitiva era eso, porque a veces la gente cree que solamente podemos prevenir en el tránsito hablando del uso del celular, del casco y demás. Y me parece que todo esto lo podemos prevenir y también ayuda y mucho. ¿Por qué? Porque los niños y los jóvenes se mueren en un accidente de tránsito. Hoy mucho más de lo que nosotros imaginamos. Hoy que tenemos la muerte tan presente a través de esto que nos ha cambiado el mundo. Y me parece importantísimo. Cuando somos dos, uno de los dos va detrás. Y volviendo a la sillita, digo, si uno incorpora a su hijo la silla desde el momento en que empieza a poder andar en el auto, créanme que cuando uno abre la puerta, su hijo lo primero que va a hacer es subirse a la sillita y saber que va a ir en ese lugar y es su lugar de viaje. Y no tiene ninguna intención de no ir en la silla, porque es algo que le hemos inculcado y enseñado. Y aparte el hombre es animal de costumbre, así que eso estará bueno. ¿Vos creés, Juan Pedro, que a futuro, o a un futuro, no sé si muy cercano, se va a poder cambiar esa conducta, ese hábito, esa costumbre que tenemos los de nuestra generación? Claro. En cuanto a la conducción en sí, al hecho de ya subirte un auto y adoptar todas las medidas, porque uno los ve a los chicos que nos enseñan, que nos recalcan. ¿Qué haces hablando por celular? ¿Por qué no te pones el cinturón? Porque ellos ya lo tienen naturalizado. Absolutamente. Yo creo que sí, y perdona que te pregunte, ¿vos creías que hace unos años que ibas a tener dentro de tu programa un micro de tránsito? No. De educación vial. Entonces digo, me parece que vamos en un buen sentido y hay muchísimas cosas que hay que ir mejorando y a mí me parece que sí, estamos en eso. Estoy absolutamente convencido de que dentro de unos años vamos a estar hablando de un tránsito ejemplar en Tandil, vamos a estar hablando de que hay cosas que Tandil es prueba piloto para un montón de lugares, que estamos trabajando en eso, pero digo, me parece que estamos y nosotros hemos evolucionado mucho. Arrancamos con el no fumar dentro de los locales, Tandil fue pionero, con el doctor Jiménez, le mandamos un beso, decíamos, no, yo si hay algo que me decían que no se iba a cumplir, era eso. Era el café y el cigarrillo venían de la mano. Y fuimos pioneros y después salió... Yo siempre digo, hay que preguntarle y tomarse un café con personas como Juan Carlos Jiménez, porque ellos pregonaron desde algo, sé que es más difícil porque es en el ámbito privado, porque es un café, en cambio acá es en la calle, el cuidarnos y demás, pero me parece que esas que en algún momento son utopías, después se transforman en realidades, me parece que hay que tomarlas, llevarlas como ejemplo y en Tandil tenemos muchas cosas de esas y me parece que en el tránsito, en lo personal, me nutro de muchas de las cosas que ha hecho el doctor Jiménez porque de algo que parecía que no iba a ser, Tandil fue pionero en todo eso. Me parece que esto de cuidar a nuestros hijos es lo más preciado que tenemos, lo vuelvo a decir, lo que tratamos de esto y que estamos en favor de esta vida. Nadie está preparado para que le sucedan cosas a un hijo y menos que le sucedan en el tránsito. Y nadie tampoco lo hace adrede. Bajo nuestra tutela y responsabilidad, ¿no? ¿Viste? Pero sin embargo, nadie lo hace adrede, dice Ceci, perdón que las corte, pero digo, sin embargo avalamos a veces el uso del auto en situaciones que sabemos que después van a ser desfavorables o el uso de situaciones que no son del todo claras en un fin de semana para los adolescentes. Me parece que cuando podamos establecer ese tipo de situaciones como padres, vamos a cuidar definitivamente a nuestros hijos porque no lo hacemos de maldad. Ningún padre hace esa situación desde la maldad, la hace desde el costumbrismo y de lo que nos sucede. A veces esto de subir a los dos o tres nenes juntos en un amotito porque es el único vehículo y porque no llega a lo mejor esa mamá a trabajar y es, bueno, vamos todos, son 10 cuadras, ¿qué nos va a pasar? Uno entiende del otro lado la situación, ¿no? Esa mamá que tiene que ir a lo mejor al trabajo y tiene que dejar a los tres nenes. Y vos cuando la cruzas decís, no, por favor, con tres hijos, claro. Uno lo dice desde el auto o a lo mejor, pero... Si nos queda en otro medio de locomoción. Claro, pero después... En la moto hay una cuestión absolutamente social. O sea, me pongo de los dos lados, pero después digo, es tremendo. Hay una cuestión absolutamente social en la moto y de estigmatización, además. Y si vamos a estadísticas, ya se queda con el 60% de los accidentes. La moto hace un ratito hubo uno también, lo acaban. No sé si ustedes lo vieron, pero porque estaba en el portal del ECO. Pero digo, no sucede todos los días el tema de la moto. Ahora, hay que darle un tratamiento absolutamente social. La semana pasada estuvimos reunidos, ahí antes de entrar, Nilda Fernández, me parece que estaba viéndolo a Mauricio también, me mandó un mensaje para juntarnos esta semana y para charlar. Me parece que hay también una decisión política de avanzar en temas en donde la ciudadanía los viene reclamando y mucho. Perdón, que el otro día también entró un mensaje después que yo me fui de alguien que preguntaba por el Consejo Consultivo Vial. Es algo que se está trabajando, es algo que quedó... A ver, la vida se paralizó después de marzo para acá, lo estamos viendo que no nos podemos reunir mucho, pero estamos retomando todo eso y me parece que también tiene que ver eso. El compromiso social de mucha gente en este tema del tránsito hace que hoy retome un poquito un tema que ya habíamos hablado de los hijos porque esta semana volví a ver aquí en Tandil situaciones que como Cecilia dice, creíamos ajenas para con nuestros hijos. Entonces me parece que hay que empezar a retomar y hay que trabajar. ¿Sabés a quién recordaba en esto de las utopías y de corregir un poquito el tema de los chicos, el cruzar más la calle, el policía... Torres, uno ya llegaba al centro, no se te ocurría cruzar por la mitad de la cuadra porque te pegaba el silbatazo, el negro, como le decíamos, el negro Torres y te cuidabas. ¿Y qué, era vergüenza? Claro, era vergüenza. ¿Y por qué no lo hacemos, en lugar de que sea por vergüenza, lo hacemos por un hábito ya adquirido? Hablando de las utopías, siento de bajar el cochecito a la calle para cruzar la mamá arriba de la vereda y el cochecito y pasan los autos. No, y los chicos también a determinada edad, sobre todo los más chicos que ya se pueden movilizar solos, como peatones, también son distraídos. Porque está ese factor. No, cuando andan solos por la calle, pero hay muchos recaudos que no tienen y también la altura, cuando cruzan el tránsito y el auto, eso es re complicado. Pero por eso quería volver a los niños, a nuestros hijos, y bueno, me parece que es importante, porque ellos van a aprender por lo que nosotros les vayamos mostrando también, entonces me parece que es muy importante recalcarlo, trabajarlo, y aunque tengamos que repetir dentro de unos días otra vez de esto, me parece que si logramos que los niños y los adolescentes vayan cambiando sus hábitos, en el futuro van a ser ellos los que nos cuiden a nosotros cuando seamos adultos mayores y realmente tengamos un tránsito absolutamente en el que podamos circular ya con nuestra movilidad reducida, porque eso es lo que también está pasando. Entonces, recalquemos, trabajemos y enseñémosle a nuestros hijos situaciones que tienen que ver con el tránsito, en que realmente los vamos a cuidar y los vamos a enseñar como corresponden. Seguro. Bueno, Juan Pedro, antes de ir al cierre, tenemos que agradecer a Dos Remis, que nos acompaña, 444-2424, es el teléfono fijo, y si no pueden llamar al 2494-58-2331 y pedir un auto, sobre todo aquellos que van a salir y que por ahí... El fin de semana me tocó una salida de A2 a 3, 4 cuadras de mi casa. ¿Dejamos el auto? No importa, porque a lo mejor vos estás bien, pero viene alguien también que no está bien y te choca, son 3 cuadras. Y en este caso, el tema de tomarse un remis, como lo hablábamos nosotros en otro programa, uno debe incluir en su salida y la tranquilidad de poder tomar y disfrutar, debe incluir o el costo del remis o los 5 minutos que te haga caminando para volver a su domicilio. Vamos a cerrar este espacio con un poquito de humor. Dice, el señor Arraburo dijo hasta 1 metro 50 de altura, yo tengo 73 años, tendría que viajar atrás en la sillita. Es lo que decimos, es gris, es gris absolutamente la ley de gris. Hay que ser más criterioso, ¿no? Hay niños de unos 10 años que miden unos 60, unos 70, lo voy a poner en la sillita, es una cuestión lógica. No, no, pero lo decía con humor, escuchando atentamente el micro, que a todos nos viene bien, son cosas que sabemos, pero refrescarlas nunca vienen mal. Gracias. A ustedes, chicas. Juan Pedro, muy amable. Juan Pedro Arraburo, tránsito entre todos. Gracias.